Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y vamos a presentar hoy a nuestros invitados de lujo. Con nosotros, nuestro querido profesor, don Roberto Centeno. ¿Más Roberto que Centeno o más Centeno que Roberto? Más o menos, 50-50. Don Roberto, ¿cómo está usted? Me ha dado usted una alegría. Pues fenomenal. Porque ya no van a tener que operarle. Porque no me tiene la hernia discal que tenía, gracias a una serie, un fisio y un quiropráctico y tal, eso se me ha arreglado. Con un quiropráctico, ¿no? Sí, sí. Y de Jaén. Estuve que él trataba a mi suegro y a mi consuegro y la verdad es que me ha ido fenomenal. Y hoy, al hacer la resonancia magnética, mi neurocirujano, que es el número uno de España, Paco Villarejo, me ha dicho... Tiene que ver con el señor Villarejo. ¿Eh? No tiene nada que ver, no, no. Este, bueno, es el jefe de neurocirugía de la luz y es el que más sabe de neurocirugía de España. Ahora voy a organizar un congreso este mes, le acaba de publicar varias revistas americanas, cosas dificilísimas, una serie de estudios y artículos. Pero bueno, total, ¿qué es lo que me ha dicho? Mira, se te ha reabsorbido y entonces, pues oye, nos vemos dentro de seis meses a ver qué pasa. Estoy feliz, ¿no? Muy contento. Como está usted feliz, vamos a hacer un trato usted y yo. ¿Qué le parece? ¿Qué vamos a hacer un? Hagamos un trato. Como le veo feliz, le aproveché para hacer un trato. ¿Qué trato? Hoy cuando yo le pregunte sobre algo, responda sobre lo que le pregunto. Venga. Y no sobre Casado. ¿Le parece bien el trato? Me parece estupendo. Y con nosotros también está la voz elegante de la televisión española, nuestro querido José Antonio Vera. ¿Cómo está, don José Antonio? Muy bien, ¿no? También con usted, con esa corbata roja. Roja pasiva. Más roja que nunca. Exactamente. Roja Trump. Roja Trump, sí, sí. Hay que decirlo y aclararlo, ¿eh? No, no, no. Porque cualquiera diría que es rojo chino o rojo… No, no, no. Yo cuando fui a Estados Unidos, de hecho, me compré varias corbatas rojas que te las ha marcado una del Trump, que la tenía la marca. Y amigos, vamos a empezar porque hoy no se puede perder el programa. Estamos hablando de la tormenta perfecta, de la tormenta que sacude el mundo. Ahí le tenemos la noticia de desabastecimiento, la luz por las nubes y una nueva variante del COVID, dice esta noticia que hay una crisis del transporte por el Brasil y el Reino Unido, que ha tenido que recurrir al ejército como mano de obra. La luz por las nubes, una subida de los productos básicos y fábricas que paran durante horas. Atención a esto. Inflación en los alimentos. Un kilo de pollo es un euro más caro que hace dos semanas. China está acaparando. Los chinos comunistas, amigos, están como… como la llena. Acaparando materias primas y componentes. Atención. Austria impulsa un plan contra el gran apagón y surge una nueva variante de la COVID. Esta es la situación, pero vamos a seguir leyendo noticias porque otra dice lo siguiente. Apagones, subida de precios y escasez. El apocalipsis económico que pone en jaque al mundo. Vamos a seguir leyéndole a ustedes noticias para que se vayan calentitos a la cama. Estamos hablando de que Suiza, ahí vamos a poner la siguiente, Suiza, también teme un gran apagón. Y otra noticia que habla de lo mismo. Se acerca el gran apagón. Alerta de un posible corte eléctrico en toda Europa que podría durar días. Y luego tenemos que seguir con China. Problemas de China con la gasolina. Las estaciones de servicio comienzan a reaccionar el combustible. Siguiente noticia. Los precios industriales registran su mayor alza en 44 años y disparan todas las alarmas. Y por último, pues una noticia, amigos, que no puede ser de otra forma. Rivera fracasa en su viaje a Argelia y España tendrá que comprar el gas más caro y traerlo en barcos. Atención a esto que es para ponerles un poco de situación. Y yo el otro día estaba escuchando Es Radio. Estaba escuchando Es Radio y estaba escuchando a mi querido amigo Juan Pablo Polvorinos. Que hizo un análisis de todo esto que hemos hablado espectacular. Un editorial espectacular. Y por eso hemos contactado con él. Buenas noches, Juan Pablo. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Juan Pablo, después hemos hecho, digamos, una cobertura para que antes de poner a la gente en situación. Pero después de ese análisis tan espectacular, tan concreto de lo que está pasando en el mundo, de ese apocalipsis, de ese posible apocalipsis, sobre todo económico, pues bueno, yo creo que quién mejor que tú para explicar con pelos y señales lo que está pasando ya, lo que está pasando, que ya es una realidad, y lo que puede llegar a pasar. Bueno, yo lo primero que diría, Jesús, es que estamos ante las puertas de lo que va a ser un invierno muy duro. Hay que decir que estamos empezando el otoño, como quien dice. Y ya tenemos unos enormes problemas de abastecimiento derivados de lo que yo calificaría como prácticamente una tormenta perfecta. Es verdad lo que se dice, de que es una tormenta perfecta. Y bueno, lo único que hay que hacer es acudir a las fuentes y mirar a ver qué es lo que dicen las informaciones de algunos de los principales medios de comunicación, no solamente aquí en España, que por supuesto también, sino lógicamente medios de comunicación mundiales. En esencia, lo que está pasando es que la economía mundial ha recibido o ha tenido que hacer un parón obligado por culpa de la pandemia del COVID y ha tenido que volver a ponerse en marcha después de un reseteo. Esto no es nada sencillo, esto no es fácil y cualquier economista puede explicar, ahí está el profesor Centero que explicará, me imagino, con detalle cuáles son las principales causas. Pero yo citaría algunas, las más esenciales, principalmente, por ejemplo, la causa la podemos encontrar en el COVID, la causa la podemos encontrar en unos enormes precios, unos precios al alza de la energía por volver a poner en marcha esto, pero además hay una crisis energética a nivel mundial porque hay una enorme demanda. Hay un problema derivado en Europa, en concreto con el Brexit, en Reino Unido tienen unos enormes problemas de abastecimiento. Hay un problema en los barcos, en los principales puertos de todo el mundo, donde los barcos se apilan directamente porque están esperando para lo que antes era un trasiego normal de entrada y salida de contenedores, ahora mismo tienen un problema para poder cargar y descargar y eso no solamente afecta a las mercancías ordinarias que podamos recibir. El transporte marítimo mundial es fundamental porque, entre otras cosas, es más barato que el transporte aéreo. Esto afecta, por ejemplo, también al precio de la energía. ¿Por qué al precio de la energía? Porque hay barcos metaneros también que llevan gas licuado y que están ahora también entrando y saliendo y tendrán más dificultades para poder cargar y descargar de los puertos. Si a esto unimos problemas como, por ejemplo, que esta misma semana, el pasado miércoles, Teresa Rivera-Bargelia, intentar garantizar un suministro que nos contó el Gobierno de España que ya estaba garantizado hace un mes con la visita del ministro Álvarez y esta semana nos han dicho que no, pero que está garantizado como consecuencia del corte que ha habido del gas que llega por un conducto a través de Marruecos, porque Marruecos y Argelia han roto relaciones diplomáticas, y si se supone en jaque la parte del gas que llega por territorio marroquí, bueno, pues tenemos lo que podemos entender como una tormenta perfecta. ¿Cuáles son las principales consecuencias? Las que todo el mundo puede encontrar, las que todo el mundo puede vivir en su vida normal. Quien está haciendo una reforma de una casa sabe perfectamente que hay problemas de abastecimiento de materiales. Quien quiera comprar un electrodoméstico sabe perfectamente que hay problema de abastecimiento como consecuencia de la crisis de microprocesadores. Por supuesto, lo hemos comentado más de una ocasión, los coches. Los coches faltan microprocesadores para poder llenarlos con todo el material electrónico que llevan en su interior. Es prácticamente todo. El cereal, por ejemplo, también la carpintería metálica. Afecta prácticamente todos los órdenes de nuestra vida. Y todo esto ha agravado con una situación económica en España que es más compleja que en el resto de los países. Hay lugares de Europa, países homologables al nuestro, Alemania, Francia, que tienen una inflación alta. Es verdad, del 4,5%. Pero en España estamos ya en el 5,5%, que es el mayor dato de los últimos 30 años. ¿Cuál es el problema? El encarecimiento constante de los precios de la energía en nuestro país. ¿Cuál es la principal causa de todo esto? Pues que nos sale más caro. Absolutamente todo, en todos los órdenes de la vida. La vida es más cara, vivir es más caro y eso lo que hace incide directamente en nuestra capacidad de poder organizarnos con nuestro dinero. Afecta nuestros bolsillos directamente. Y es una realidad que hay que contar porque está aquí, a pesar de que el gobierno de España no mencione mucho todo esto que nos pasa. Juan Pablo, hay dos noticias claras. Una es evidente que China está acaparando todas las materias primas, que China está racionalizando también la energía eléctrica a las fábricas para, de alguna forma, alguien está provocando todo esto. Y luego ya hay dos informes muy claros. Austria y Suiza están preparando planes para un futuro apagón eléctrico en toda Europa. Y ante esta situación, el gobierno de España, lógicamente, a por uvas, como siempre, cuando ya tengamos todo encima, pues András Sánchez a decir las tonterías de siempre, pero al final lo sufriremos los ciudadanos. El ciudadano de a pie, ¿cómo se puede preparar ante lo que llega? ¿Qué recomendaciones le podemos dar? Bueno, yo particularmente al ciudadano de a pie le diría que tenga cuidado con las alegrías en el gasto ahora que nos vamos a meter, por ejemplo, en Black Friday o en celebraciones navideñas. El gobierno de España cifra una gran parte de la recuperación a lo que ellos llaman la economía embolsada. O sea, dicen que hay una parte embolsada de economía, un dinero que los españoles han dejado de gastar durante la pandemia, que son en torno a unos 50.000 millones de euros. Es verdad que las economías familiares en este país han ahorrado mucho dinero. Yo mi recomendación es que no gasten con demasiada alegría. Estamos en un periodo de clara inflación, un proceso inflacionista, claramente. De manera que yo lo que diría y lo que le recomendaría a los telespectadores de Distrito TV y a todo el mundo en general es que sean muy cautelosos con gastos extraordinarios que puedan acometer ahora mismo. Que gasten lo normal, lógicamente, que lleven una vida lo más normal posible, pero que cuidado con meterse en inversiones complicadas porque ahora mismo no está la economía mundial para ello. Ya digo, va a ser un invierno duro, va a ser un invierno difícil. El precio de la inflación en general no ha alcanzado ni mucho menos su tope. Y esto es algo que todos debemos tener interiorizado porque los precios de la energía, como consecuencia del invierno que llega, van a seguir encareciéndose. Entonces, la gasolina está por las nubes, el gas está por las nubes, la electricidad, y esto es consecuencia del precio también en parte del gas, está por las nubes. Así que yo lo que le recomendaría a la gente es que calma, tranquilidad a la hora de acometer gastos extraordinarios y que ahora mismo es el momento de permanecer a resguardo. Luego ya veremos qué pasa, pero cuidado con las alegrías que traslada el gobierno a través de sus mensajes, yo creo, excesivamente optimistas, porque la situación no es tan optimista como quieren trasladar, por ejemplo, Pedro Sánchez, Nadia Calviño y compañía. No lo es, ni muchísimo menos. Juan Pablo Polvorinos, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo del Rojo. Un fuerte abrazo. Un abrazo para vosotros. Adiós. Pues, amigos, esto es la situación que estamos viviendo. Señor Vera, usted ya estuvo avisando que hay que leer el de Economist, que ya nos avisaba de esta crisis del abastecimiento, que nos hablaba de la crisis de los contenedores, que lo utilizaban como una especie de ficha de dominó. Al final, esta crisis parece que hay alguien con una mano que la va manejando, que lo va provocando para crear esto. Claro, que lo que puede venir es que hay escasez de productos, escasez de gasolina, problemas con la electricidad, que puede haber pagones y, sobre todo, una inflación disparatada. Sí, bueno, yo ya llegar a la conclusión o decir que alguien puede estar manejando todo, en la vida todo puede ocurrir, ¿no? Pero, en fin, no tengo, desde luego, ninguna prueba para eso. Sí que es verdad que The Economist, que es una revista que es muy osada, que anticipa muchas cosas y, efectivamente, pues hace, yo creo que un mes o así, se acaba una portada, como todas ellas, muy espectaculares, sobre el gran apagón que se va, sobre el problema de la energía. Los problemas que puede haber con el suministro de la energía sacaron el tema de los contenedores bastante antes que eso, cuando, efectivamente, ya se estaba empezando a producir el germen de lo que ahora estamos viendo de una forma ya muy contundente. Y otras portadas, porque, bueno, son analistas importantes y profundos y saben bien cómo se mueve la economía a nivel global. Es verdad que estamos en una situación muy atípica. Yo, como usted decía, de cosas que han salido publicando, pues yo hará un mes y medio de escribir un artículo en La Razón, que se llamaba, pues, el miedo a un invierno negro, al Black Winter, que estaría vinculado, pues, a un ciberpoligón, que es el apagón, el apagón que se puede producir, efectivamente, en el ámbito de la electricidad y que eso deriva en todo. Si se produce un apagón en la electricidad, no vamos a tener, absolutamente, o no vamos a tener de casi nada. Desde luego, lo que no vamos a tener es el mundo cibernético a nuestra disposición. Eso es un drama terrible y, en principio, eso parece como imposible de que se pueda producir. Lo que pasa es que cuando lo dice el gobierno austriaco, cuando lo dice el gobierno suizo y cuando vemos especialistas que dicen, cuidado, es mejor estar preparados, no vaya a ser que sea verdad y que se produzca. Y si se produce, pues, hay que tener unas cuestiones básicas. Esto que ha dicho Polvorinos me parece que es muy relevante, es decir, no nos vamos a meter en gastos extraordinarios, porque no sabemos cómo van a venir las cosas. Pero luego, por ejemplo, el gobierno austriaco hacía una serie de recomendaciones básicas de cuestiones que uno debe tener en su casa, porque nunca sabemos qué es lo que puede ocurrir, y tampoco está de más, ni es tan caro, y todo eso se puede hacer. Y la situación se está poniendo muy, muy complicada. Efectivamente, parece como una película de miedo, que todo de golpe, todo, empiece a ponerse de esta forma tan black, tan negro. ¿Cómo es posible? El tráfico internacional, el gas, la electricidad, ¿todo es fruto de la pandemia? Pues puede ser que todo sea fruto de la pandemia. Es decir, que durante la pandemia no ha habido la actividad que tenía que haber, y ahora se pone todo en marcha, pero claro, ha habido muchos meses en los que las cosas no han funcionado, y que por tanto, por ejemplo, en el Reino Unido hablaban de pingdemia, porque era la unión de lo que era la pandemia con las cuarentenas, etc. Usted decía que ahora mismo puede haber un rebrote de la COVID, y efectivamente se está produciendo en Gran Bretaña, al margen de otros países europeos, en donde por el hecho de que no ha habido una gran vacunación, pues están sintiéndolo con mucha intensidad, como es Rusia, como es Rumanía, como son los países antiguos del este. Pero claro, Gran Bretaña sí que tenía un gran nivel de vacunación, y sin embargo, está sufriéndolo de una manera muy intensa. Entonces, ahí le llamaban pingdemia, que es la mezcla de un escenario en el que, debido a las cuarentenas, no tienes gente suficiente para que pueda mover la economía, los supermercados, los transportes, etc. Pero aparte de esto, lo que es la crisis internacional. Y todo eso es al final, efectivamente, una bola que va creciendo y creciendo, y que llegamos a la eclosión perfecta de algo que esperemos que no sea nada, pero que es mejor estar preparados. Don Roberto Santeno, ¿qué opina usted? ¿Cree que puede haber ese apocalipsis? Bueno, ese problema de abastecimiento ya está, el problema de la inflación ya está, es verdad que la pandemia de nuevo está habiendo rebrotes, sobre todo en el Reino Unido. Austria y Suiza están avisando que hay que prepararse. ¿Crees que España está preparada para lo que pudiera pasar? Bueno, vamos a ver, vamos a ver. El tema es complejo, pero para que los espectadores salgan de este programa con algunas ideas básicas que puedan afectar a su vida y las medidas que puedan tomar, quiero señalar algunas cosas. Primero, señoras y señores, no hay ninguna mano negra que esté moviendo nada. Esto es debido, simplemente, a una serie de leyes económicas que están ahí desde la época de los primeros grandes economistas. Por ejemplo, ¿por qué sube el precio del gas o por qué sube el precio del petróleo? Pues muy fácil, porque hay una crisis de la ley más fundamental de la economía, la oferta y la demanda. Y la oferta de gas y la oferta de petróleo han bajado porque han estado mucho tiempo a precios muy bajos y las grandes empresas no han invertido y, por lo tanto, no hay suministro. No se acuerdan ustedes, el petróleo está ahora mismo, el Brent hoy estaba, yo creo que a 84 o 85 dólares. Pero es que, señoras y señores, es que hace 14, 16 meses el Brent estaba a cero. No se llegaban a hacer transacciones a cero porque no se regalaba, pero es decir, que es que estaba a dos euros, a tres euros, a cuatro euros, o mejor dicho, dólares por barril. Entonces, señoras y señores, es que la gente tiene muy poca memoria. Pero voy a ir por partes. Por tanto, primero, lo que está ocurriendo es pura y simplemente debido a toda una serie de hechos económicos y que no se han tomado decisiones de inversión porque no se podían tomar. Es decir, una persona no invierte en buscar gas o en buscar petróleo cuando el gas y el petróleo están a 10 dólares, a 5 dólares, a 20 dólares. Y, por lo tanto, al cabo de un tiempo, ocurre lo que ocurre. Por lo tanto, primero, no existe ninguna mano negra. Segundo, me parece un poco lamentable, y, claro, aquí se ha dado mucha importancia a lo que ha hecho el gobierno austriaco y lo que ha hecho el gobierno suizo. Porque, coño, están hablando de que va a ocurrir el apocalipsis dentro de cinco años. Dentro de cinco años es el infinito más uno. Me parece una tremenda irresponsabilidad. Y ahora les voy a explicar por qué. Antes de entrar aquí, hemos estado hablando, don José Antonio y yo, y don José Antonio tiene la solución. Él ha tomado ya una serie de medidas que deberían tomar todos los hogares españoles y que pudieran. Pero a eso me referiré luego. Aquí estamos en España y estamos ante un próximo invierno. Así que vamos a centrarnos en eso. Olvidémonos del gran apagón de dentro de cinco años, porque eso es hacerle el juego al sátrapa de la Moncloa y a la oposición inútil que tenemos. Bien. Vamos a ver la situación en España. En concreto. Dice, es que estos señores... Vamos a ver. El gobierno que tenemos es el peor gobierno imaginable. Los presupuestos generales del Estado no hay por dónde cogerlos. Son un desastre. Tenemos un agujero en las cuentas públicas de 120.000 millones de euros. Es decir, nos vamos a gastar este año ciento... Mejor dicho, el año que viene, porque los presupuestos son para el año que viene, nos vamos a gastar 120.000 millones más, porque nos los va a dar, creo que será el último año, debido a cómo han ido las elecciones en Alemania, de lo que ingresamos. 120.000 millones. Dice, no, es que van a venir los fondos de la Unión Europea. Vale, suponiendo que vinieran, van a venir 23.000 millones de euros el año que viene. 23.000 millones de euros comparados con los 120.000 que les estoy diciendo es el chocolate del oro. Bien, pero ahora estamos aquí y ahora y tenemos un invierno negro y yo, la verdad es que desde aquí lo he estado alertando a ese invierno negro. ¿Usted cree que va a haber un invierno negro? No, no va a haber un invierno negro y ahora lo voy a explicar. No va a haber un invierno negro. Por ejemplo, ya he dicho, va a haber un invierno negro, vamos por partes, ¿en cuestión energética? No, vamos por partes, vamos a hablar del gas, si te parece. Vale, por cuestión energética. Empezamos por el gas. Yo, he sido el primero, vamos, he sido el primero y la propia gente que conozco de Nagas, porque yo fui fundador de Nagas con Rafael del Pino y conozco a alguna gente allí, de los nuevos, de los que mandan no, pero de los que no mandan sí. Pero bien, ¿qué es lo que está ocurriendo en el gas? En el gas, lógicamente, dice, bueno, cortan el gasoducto de Tarifa, que hay que ver los mentecatos que decidieron construir un gasoducto cruzando Marruecos, que eso a Rafael del Pino no se le ocurrió jamás de los jamases, hay que ser más tontos que Abundio, pero claro, es que la gente que ha estado en las empresas públicas desde la transición no sabían dónde tenían la mano. Don Roberto, ¿vamos a tener problema de gas? No vamos a tener problema de gas. ¿Por qué no vamos a tener problema de gas? Primero, déjame centrarlo, vamos a perder con el corte, vamos a perder y lo que podamos recuperar con los barcos, que los barcos, el gas líquido cuesta un 150% más que el gas canalizado, o sea, que es muchísimo más caro. El precio del gas en lo que es el mercado mayorista ha subido en un año un 520% a día de hoy, 520% a día de hoy y sin embargo, ni vamos a tener problema de suministro ni va a subir el precio del gas y dirán ustedes, bueno, ¿y eso cómo se come? ¿eso cómo se come? Pues muy sencillo, no vamos a tener problema de suministro porque cuando yo les decía a ustedes hace un mes que íbamos a tener problema de suministro porque efectivamente vamos a tener mucho menos gas, no se había producido la situación que se ha producido en estas últimas 3-4 semanas. ¿Qué es la situación que se ha producido en estas últimas 3-4 semanas? Que un montón de grandes empresas al nivel de precios que se han puesto han dejado de consumir. Asturiano del Zinc, Fertiberia en todas sus plantas, Arcelor, Pamesa, grandes empresas y luego después cientos y miles de pequeñas y medianas empresas, estas grandes que les estoy diciendo ¿qué están haciendo? Pues que trabajan un día y dejan de trabajar dos, por lo tanto están consumiendo la tercera parte de gas que hubieran consumido. Por lo tanto la demanda, no tengo la cifra aquí, ha quedado una persona en la gas ha quedado a darme la mañana, ya se la daré la semana que viene, ha caído una barbaridad. Don José Antonio me decía que es un hombre muy cuidadoso para estas cosas que en su casa y supongo que en millones de hogares de España están restringiendo el consumo del gas. Por lo tanto no vamos a pesar del corte del gasoducto de tarifa que va a suponer un neto de un menos 15% en el suministro de gas va a haber gas suficiente. Entonces está claro una cosa, estamos hablando de que no va a haber problema de gas porque las empresas están parando la producción, están consumiendo menos, la demanda es muchísimo peor pero claro eso va a producir unos problemas económicos añadidos porque esas empresas no van a poder suministrar a sus clientes los productos. Eso es evidente si tú al final tienes una actividad reducida y algunas por ejemplo empresas han decidido cerrar en vista de lo alto que se ha puesto la factura de la luz en fin esto va todo unido la cadena tiene que funcionar y tiene que funcionar bien desde todo punto de vista si empiezan a fallar por alguna parte pues al final se va a... pero una cosa es eso y otra cosa es que efectivamente pudiéramos estar en una situación que es lo que nos estábamos temiendo y a lo que se estaba refiriendo don Roberto desde el punto de vista de que pudiéramos tener una situación de escasez real porque el precio sea elevadísimo elevadísimo que no lo podemos pagar y que eso nos lleva pues al hecho de tener que renunciar por ejemplo al uso del gas natural y eso tal como como don Roberto está explicando pues parece que en principio salvo que las cosas se puedan torcer que eso nunca sabemos pero en principio parece que estaría solventado es un alivio es un mal pero es un alivio estaría solventado el suministro no el precio bueno el precio no ahora no no ahora es que no me ha dejado no me ha dejado terminar el tema del gas el precio señoras y señores tampoco va a subir tampoco va a subir ¿por qué razón? porque este gobierno socialcomunista ha decidido estoy hablando de España señoras y señores de España que es lo que les interesa a ustedes y el invierno negro que se avecina ¿por qué no va a subir? miren ustedes en el mes de octubre tendría que haber subido el precio del gas un 35% les he dicho el recibo del gas para entendernos les he dicho antes que en el mercado mayorista ha subido en un año el 520% ¿y cómo se hace este milagro de los panes y los peces? pues el sátrapa de Moncloa ha copiado en este caso al señor Rajoy y ha decidido cuando estaba subiendo el precio de la electricidad decidieron que no subía el precio de la electricidad y que se hacía cargo el gobierno de una parte de ese precio ¿y qué fue lo que ocurrió? que no subió el precio de la electricidad en la época de Rajoy pero se generó un déficit de tarifa del copón con ruedas 30.000 millones de euros que naturalmente Bruselas obliga a amortizar y lo estamos amortizando y se está amortizando a razón de aproximadamente unos 2.000 millones de euros al año bien ahora ¿qué ha hecho el sátrapa de Moncloa? el sátrapa de Moncloa ha hecho lo mismo ha dicho déficit de tarifa gasista en vez de subir un 35% el gas que tenía que haber subido este mes va a subir un 5% me decían José Antonio nosotros en casa procuramos no consumir nada y tal y digo pues consume porque te va a dar igual eso va a ir ¿a dónde? a un déficit de tarifa que va a pagar el gobierno y que después dentro de dos años tres años no sé cuándo igual que ocurrió con la electricidad va a ir sobre el recibo de la luz es decir nuestros hijos nos maldecirán porque tendrán que pagar mucho más un gas que nosotros no pagamos lo cual es distorsionar totalmente la situación e ir a una bueno a que es aplazar el problema directamente sí pero todo esto todo esto querido Jesús Ángel trae unas consecuencias al final muy muy graves es decir que al final todo esto es un poco lo mismo que te estaba diciendo con el gas y el petróleo ¿por qué el petróleo? ¿por qué el Brent ahora mismo está a 84 euros y hace un año y pico estaba a 4? pues porque la distorsión que produjo no porque haya una mano malvada no porque unos malvados hayan pensado no sé qué no 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 miren ustedes sino simplemente porque las leyes económicas pues son las que son entonces ¿qué es lo que va a pasar con todo esto? va a pasar una situación bueno absolutamente ruinosa para las próximas generaciones fíjense ustedes fíjense ustedes lo que les ha pasado les está pasando señoras y señores a las generaciones de españoles es que entre Mariano Rajoy y y el sátrapa han endeudado a las generaciones futuras de españoles Mariano en 650.000 millones y el sátrapa de momento en 300.000 950.000 millones yo quiero hacer una pregunta para cambiar ya de tema porque lo habíamos hablado durante esta semana ¿qué opina usted señor Vera de que China esté ya paralizando el consumo de gasolina esté racionalizando el consumo de gasolina y qué opina que haya hecho copio de materias primas y sobre todo que el gobierno chino el gobierno comunista chino haya acogido y esté racionalizando también la energía eléctrica a las empresas hay que recordar que China es la fábrica del mundo bueno pues porque estamos ante una situación de escasez un problema de escasez que no es un problema de España solo es un problema global y efectivamente los chinos que también han padecido la pandemia y que por cierto ahora están en un rebrote que está afectando a Beijing de una forma pues bastante intensa pues ellos han tenido el mismo problema que ha tenido todo el mundo por tanto los contenedores están agolpados en los puertos de China desde hace bastante tiempo es ya complicado que vaya a producirse una aceleración en el tránsito y en el tráfico del comercio con esos contenedores que parten desde China y efectivamente el problema es que China tampoco tiene tantos avances en materia de energía como pueden tener otros países no tiene la misma solución que puede tener Francia con el tema de la energía nuclear y entonces al final efectivamente ya estamos viendo en China en algunos puntos en concreto que hay cortes en el suministro no solamente de la luz porque se está llegando a situaciones esta semana leíamos en revistas especializadas importantes que en algunos sitios por ejemplo ya estaban apagando los semáforos pues no solamente eso sino que en las gasolineras se está racionalizando o se está racionando mejor dicho la venta de combustible pues porque hay una situación de escasez y cuidado porque cuando China se constipa antes se decía esto de Estados Unidos pero ahora también de China efectivamente esto le llega al resto del mundo fíjese lo que pasó el año pasado no el año anterior con el tema del virus del famoso virus o del nefasto virus que al final eso repercutió en todo el mundo pues ya veremos que pasa ya veremos amigos ya veremos lo que pasa con este este problema por un lado hay problemas de ya de suministro o sea muchas fábricas por el coste de energía están reduciendo su consumo y están parando hay problemas de abastecimiento los coches tardan nueve meses en llegar bueno y como ha dicho José Antonio Vera cuando China se constipa en Europa hay gripe directamente vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de la siguiente noticia y sobre todo ya Roberto hemos hecho un pacto no 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 iba a hablar de eso iba a hablar de qué es lo que puede ya ya pero Roberto esto como se llama el mundo rojo o don Roberto rojo no digo nada no simplemente esto hemos tenido una conversación José Antonio Vera y yo y creo que lo que estamos cambiando de tema vale de acuerdo lo dejamos vale bueno amigos el comisario Villarejo esta es una persona que tiene mucho sabe mucho sobre lo que pasó en el 11M y en una noticia que de nuevo ha salido en Hispanidad nos habla que quién perpetró este atentado ahí está la noticia y el autor de esta noticia nos pone tres premisas tres preguntas quién o a quiénes son los beneficiarios del 11M la siguiente sería quién tenía motivo o motivos y quién tenía medios para hacerlo la respuesta sería la siguiente quién se benefició por orden de importancia pues el partido de izquierdas predominante en ese momento se benefició el partido socialista claramente y los partidos nacionalistas o separatistas hay que decir que la banda terrorista ETA que había asolada a la nación durante 36 años de atentado y dolor de ideología socialista y separatista fue otra de las beneficiadas que además estaba previsto descabezar y derrotarla de verdad de ese precio de nuestra vida tanto de la convivencia como de la política pero el país vecino del norte ahí en las montañas a quien la subida de la nación del sur en importancia en el panorama político internacional y en el apoyo decidido del guardián de occidente así como el de 18 naciones del ente supranacionales que eran socios le preocupaba seriamente y el otro beneficiario pues lógicamente es el país del sur estamos hablando de Marruecos que les habíamos puesto en su sitio ¿quién tenía motivos para realizar este atentado? pues el partido de izquierdas se hubieran quedado en la oposición ocho años por lo menos si no hubiera podido haber si no hubiera sucedido esto los nacionalistas amigos hubieran pasado a un tercer plano y ahora mismo están subidos directamente al caballo del poder la banda terrorista ETA hubiera desaparecido y no sería la que condiciona el gobierno de Sánchez el vecino del norte pues hubiera pedido protagonista a nivel internacional y España lo hubiera ganado y el vecino del sur pues lógicamente no estaría expandiendo nuestras fronteras y la última pregunta que se hace este artículo señor Vera es ¿quién tenía medios para hacerlo? el 11M de nuevo el señor Villarejo ha hablado de que fueron servicios secretos marroquíes con servicios secretos franceses esta teoría ya está muy avanzada y si lo tenemos en cuenta realmente son los grandes beneficiados el cambio de política internacional que benefició a Francia porque ese de los títulos de Francia nos habíamos convertido en los paradines digamos de la libertad junto a los Estados Unidos Marruecos había recibido un serio correctivo ahora vemos que somos los tontos en el sur de la frontera ETA fue la mayor beneficiar y luego el cambio de gobierno ¿no? Sí yo creo que hay esa pregunta que siempre hay que hacer cuando se produce pues no sé algún acontecimiento relevante el Cui Prodes efectivamente el que se benefició mayormente y de una forma más que evidente fue el Partido Socialista y el señor Zapatero que llegó al poder ¿eso quiere decir algo? pues no lo sabemos ¿eh? se benefició es evidente ¿fue una carambola? pues vaya usted a saber desde luego en esto ahí siempre ha habido muchas teorías el señor Villarejo pues tiene sus fuentes de información que sabemos que las tiene pero no todo lo que dice el señor Villarejo pues siempre está bien fundamentado también sabemos que en muchas ocasiones el señor Villarejo funciona de acuerdo con sus intereses yo creo que algún día sabremos qué pasó en realidad o qué había detrás si es que había algo más allá de lo que supimos más allá de lo que hubo en ese juicio y de los condenados que hubo en ese juicio solamente con el tiempo sabremos si detrás de eso había más cosas el estado profundo los estados profundos existen de verdad y existen en todas partes existen pues en la Unión Soviética antigua en Estados Unidos en China etcétera etcétera lo que pasa es que es muy difícil que nosotros nos podamos enterar a día de hoy con los medios que tenemos de qué es lo que podía haber ahí detrás que había algo pues es muy posible que hubiera yo no puedo tener información como para asegurar que eso sí que ocurrió lo que sí es verdad es que hubo gente que se benefició directamente usted se cree y había y había gente ¿la versión oficial se la cree? no del todo no del todo pero ahí hubo muchas informaciones circulando por una parte que si ETA que no sé cuántos tal en fin yo creo que la tesis de ETA no quedó demostrada la tesis que se probó en el juicio probablemente es insuficiente y lo que no sabemos es si esas personas que cometieron esos atentados pues efectivamente tenían estaban digamos que activados o estaban con un plan preestablecido y ese plan había sido preestablecido pues por otras manos por otros poderes que efectivamente en ocasiones sí que existen lo que pasa es que ahora mismo eso no se ha podido demostrar ni probar ¿se podrá probar en un futuro? pues ya veremos es complicado es complicado en ocasiones también surgen muchas teorías que en ocasiones son puras conspiraciones de darle vueltas a la cabeza y pensar que fue por esto hasta que no lo podamos probar no vamos a lo que quedó claro según la sentencia es que el cerebro de la operación no se sabía quién era efectivamente por lo tanto la teoría de los yihadistas don Roberto Centeno quedó totalmente desbancada porque el mismo juez no todo lo que habían hablado de que había sido alcaide etcétera eso no quedó demostrado para nada no eso ni quedó demostrado ni nadie se lo ha podido creer con dos dedos de frente pero mira yendo a un poco a como has estructurado el inicio de este tema a quien beneficia tú dices bueno esto puede beneficiar a Francia seguro beneficiaba a Marruecos seguro los servicios secretos franceses y los servicios secretos marroquíes podrían haber hecho esto lo dudo ¿por qué? porque señoras y señores hay una cosa que si sabemos no sabemos muchas pero hay algunas que si sabemos es que las pruebas fueron destruidas por la propia policía española y desde luego lo que sí les puedo garantizar es que los servicios secretos franceses y los servicios secretos marroquíes no mandan en la propia policía española es decir la destrucción de pruebas sistemática que se produjo eso fue ordenado por alguien dentro de este país y no fue ordenado ni por Francia ni por Marruecos para entendernos efectivamente bueno luego hemos visto unas cosas realmente increíbles realmente increíbles en un momento determinado los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado acorralan a ETA y ETA está destruida está destruida y en el momento que los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado le iban a dar digamos el golpe final porque ETA cuando ETA decide que deja de matar llevaba un año sin matar y por qué llevaba un año sin matar ETA porque no podía señores y señores porque no podía porque cuando ETA montaba un nuevo comando los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado lo deshacían en cuestión de semanas lo deshacían en cuestión de semanas y qué pasa aquí bueno lo que pasa aquí es que el señor Rodríguez Zapatero en un acto clarísimo de alta traición rinde España rinde España a los terroristas de ETA a una banda que estaba destruida y la blanquea y la bueno la impide que las cuerpos y fuerzas de seguridad del estado acaben con ella de una manera definitiva y ya metan a todos y cada uno de los miembros en la cárcel y no salgan nunca más de ahí y lo que hace es bueno blanquear esto prohibir que se acabe con ella y rendir España que esto señoras y señores es un acto de alta traición pero luego llega y ya con esto termino llega el señor Rajoy que inmediatamente después que podía perfectamente no solamente podía perdón debía haber dado marcha atrás y haber echado a el grupo terrorista que es que de las instituciones donde les había colocado Zapatero y no lo hizo igual que no igual que no derogó ni una sola de las leyes liberticidas de Zapatero así que señoras y señores podrían tener interés los franceses pueden tener interés los marroquíes pero quien perpetró el atentado tenía fuerza suficiente para destruir las pruebas en España y eso solamente españoles pudieron hacerlo pues amigos ahí están las palabras muy importantes lo que acaba de decir don Roberto centraron atención porque la conspiración servicios secretos franceses marroquíes la descarta y está hablando claramente que el atentado se hizo desde España por los mismos españoles para cambiar un gobierno atención que eso se asemeja a un golpe de prácticamente de estado para cambiar el régimen y el gobierno atención que es importante esa teoría también tenerla en cuenta vamos a cambiar y no vamos al volcán amigos no vamos al volcán porque atención a esa noticia que nos está diciendo que el cono del volcán se ha colapsado en sí mismo y además se preocupa muchísimo la calidad del aire y atención esto que lógicamente todos ustedes ya saben el volcán se ha roto y el tsunami de lava cada día es mayor amigos lo que está pasando en el volcán de las palmas está pasando está rompiendo todas las previsiones los vulcanólogos nos dijeron que estuviéramos tranquilos pero ya la tranquilidad tiene un límite yo creo que hay que empezar a tomar medidas muchísimo más serias porque puede pasar cualquier cosa en el volcán vamos a ver el siguiente vídeo una columna de lava y piroclasto se eleva desde el centro del cono un cono que ha cambiado totalmente desde que ayer por la tarde se produjeran estos derrumbes hoy el cráter es semicircular está abierto por uno de los flancos dando lugar a una especie de gran canal ayer sobre esa ladera veíamos caer ríos de lava el volcán parece más calmado hoy tiene menos actividad explosiva hasta las 8 de la mañana se habían producido 184 seismos son 90 menos que ayer sin embargo se ha registrado el de mayor magnitud 4,2 que se ha notado desde el sillón las ventanas y las puertas moviéndose en la palma los vecinos saben que deben estar preparados para uno que pueda tirar objetos en casa uno de intensidad 6 muchas figuritas en la casa y las que hago acostarla para que no se caigan si yo tengo una pequeña maletita y algunas cosas en el coche en este centro de interpretación en Fuencaliente experimentan cómo se siente uno algo mayor de intensidad 7 vamos pánico total amigos hemos visto el vídeo que nos pone ya un poco situación la preocupación de nuestros queridos hermanos de la palma aquí le mandamos un fuerte abrazo y toda nuestra solidaridad desde el mundo al rojo pero atención a esta noticia que dice que los terremotos de la palma pueden ir a más que nos dice sobre ahí lo tienen ustedes que nos dice sobre la evolución del volcán decían que la clave de todo esto es los terremotos que está provocando el volcán y sobre todo la clave es un nuevo centro de erupción eructivo porque además hemos visto que ya ha habido terremotos con 4 4 con 8 en la palma 4 con 8 si se produce un terremoto de mayor intensidad amigo puede pasar cualquier cosa además ya se está diciendo es algo incomparable no ha pasado en la palma algo parecido a esto y sobre todo tenemos que hablar de las tonterías que dicen nuestros politicastros esos politicastros como el presidente de la Gomera que proponen lanzar bombas desde el aire para encauzar la lava ahí le tenemos estamos hablando del presidente del cabildo de la Gomera Casimiro Curberlo ha propuesto lanzar bombas desde aviones militares para encauzar las coladas de lava del volcán de la palma con el objetivo de redirigirlas y evitar que sigan arrastrando infraestructuras y cultivos el líder socialista como no socialista ha realizado estas declaraciones durante su participación en una tertulia del programa el espejo canario de radio FICAM atención pero tenemos la noticia que dice todo lo contrario dicen que el general Patton ya bombardeó en su momento un volcán de Hawái en 1935 pero no consiguió desviar la lava vamos a ver no sé si tenemos el vídeo que nos habla de esta noticia pues ahí tenemos las imágenes año 35 general Patton el héroe norteamericano que luchó contra los nazis pues hizo lo mismo que lo que decía el político de la Gomera y fue un auténtico desastre señor pues Antonio Vera el volcán está tomando unas dimensiones que nadie se esperaba se ha roto ha habido un levantamiento incluso hasta de 10 centímetros hay nuevas coladas se puede preparar una nueva un nuevo foco de erupción que se haga lava los terremotos son constantes el aire cada vez que se respira cada vez es peor los productos químicos que está lanzando este volcán está creando problemas respiratorios en la población se tendría que empezar a tomar otro tipo ya de medidas sobre la población porque esto puede no solo provocar problemas de destrucción de casas sino problemas de salud muy graves y puede provocar también pues una cartombe brutal si este volcán se va de madre de momento están siguiendo unas líneas que preocupan mucho porque no siguen ningun los antecedentes anteriores si bueno pero aquí los vulcanólogos algunos hay más osados y otros que son pues más templados en sus en sus predicciones no muchos dijeron que bueno que tampoco en fin que iba a ser un volcán normal y corriente pero ya vimos que hace como dos tres semanas el presidente de Canarias decía que cuidado porque este volcán es el volcán más complicado desde el punto de vista de 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 la manera en como se desenvuelve el más complicado que hemos tenido en Europa en cien años y efectivamente se está viendo que es un volcán pues con unas características muy muy peculiares y a mí no me parece nada descabellado que el gobierno de España que el presidente del gobierno está yendo mucho por allí a hacerse fotos pero a la hora de por ejemplo encauzar los fondos que tienen que llegar a las personas que ya se han quedado sin su vivienda sin su terreno sin su comercio porque ha sido engullido por la lava esas personas todavía no están recibiendo el dinero y eso es muy lamentable no están recibiendo el dinero y además fíjese que una de las cosas que están diciendo es que el máximo de dinero que puedes percibir si has perdido tu casa son 30.000 euros oiga y que hacemos con 30.000 euros porque difícilmente te puedes volver aparte de que no vas a poder construir allí donde tenías el terreno porque de momento ahí no puedes hacer nada de manera que es un problema mucho mayor y el gobierno yo creo que se está dedicando mucho a hacer fotos y no estaría de más que hiciera una planificación poniéndote siempre esto de ponerse en lo peor no es necesariamente malo ¿por qué? porque tú estás preparado por si la situación se complica mucho y la situación aquí en este momento se está complicando efectivamente no hemos llegado a unos niveles de unos terremotos que sean de una magnitud 6 que sí que sería preocupante porque podría producir problemas grandes no solo en el volcán sino también en la población pero el increscendo es cada vez mayor hay cada vez más bocas ya tenemos 6 bocas que están echando lavas y este volcán es un poco peculiar esto que decía el alcalde o el de la Gomera o el el presidente del cabildo de la Gomera bueno vamos a ver se ha hecho también en el ENDA pero no ha conseguido aquello que se pretendía a lo mejor yo más que una cuestión de echar bombas que me parece una barbaridad a lo mejor sí que se pueden hacer tareas de geoingeniería o de derivar la lava por lugares en los que efectivamente haya menos población haya menos viviendas haya menos problemas con lo que allí hay construido pero eso es muy complicado con la naturaleza usted no puede no puede jugar demasiado y es muy complicado también el tema de las bombas porque como hemos dicho aquí en más de una ocasión ese volcán es tan peculiar de que efectivamente por el hecho de que tiene almacenada muchísima agua ese agua si usted si ese volcán se convulsiona más de lo necesario puede producir de una forma digamos que completamente natural la destrucción de la roca y si se produce la destrucción de la roca entonces estaríamos ante un problema que puede ser un problema mayor porque se puede caer bueno y esto no es una cosa que diga yo sino que como usted mismo ha exhibido aquí en este programa hay geólogos que han hecho estudios y que dicen que esa fractura hay un riesgo real de que se pueda producir entonces cuidado puede estallar la isla directamente bueno no sé si puede estallar la isla o un trozo del volcán pues se puede desprender caer al mar y entonces producir maremotos o algunas cuestiones que serían ya una cuestión mayor de lo que ahora mismo estamos hablando generalmente los geólogos tienden a ser tranquilos a la hora de evaluar estas cuestiones pero sabemos que hay estudios de verdad que lo han publicado la National Geographic y otros medios que científicamente pues son medios reputados en los que dicen que cuidado que esto no hay que decir que sea una exageración porque podría producirse por tanto hay que tenerlo ahí en la cabeza por supuesto don Roberto Centeno usted cree que este volcán puede ir a más y provocar un problema aún mayor del que está provocando a los palmeros bueno vamos a ver don Jesús Ángel yo no soy vulcanólogo pero soy ingeniero de minas y me he pasado una parte muy divertida de mi juventud buscando petróleo por todo el mundo sin gran éxito tengo que decir desgraciadamente hay una tecnología que en mi época pues era relativamente rudimentaria pero que hoy es afinadísima para ver qué es lo que hay debajo de la tierra es decir cómo se busca petróleo o petróleo en el mar bueno pues se hacen una serie de estudios que ahora me referiría a ellos para ver cuál es la estructura del subsuelo es decir qué hay debajo ¿qué estoy diciendo? lo primero que tenían que hacer y no sé por qué narices no lo han hecho es ver qué hay dentro del volcán y dirán ustedes bueno y eso cómo se hace si eso es una columna de fuego eso es fuego bueno pues lo que hay que hacer y hay la tecnología de geofísica para la detección de posibles yacimientos de petróleo lo puede hacer y lo está haciendo todos los días porque es la que nos dice que hay en determinadas profundidades a mil metros a dos mil metros a diez mil metros para poder hacer un agujero y ver si hay petróleo allí o no lo hay entonces lo primero que tendrían que hacer es contratar a una empresa que se dedican a esto Hallibarton Schlumberger y similares y decirles hagan ustedes un estudio para ver lo primero que tienen que ver es cuánto es la cantidad de magma que hay dentro y eso señoras y señores no lo pueden saber más que mediante estudios geofísicos no es un vulcanólogo con midiendo las con todos los respetos para los vulcanólogos midiendo los seísmos que ahora son más que ahora son menos no coño vamos a ver lo que hay dentro lo primero que tenemos que ver es lo que hay dentro porque si hay una gran masa de magma y la isla puede saltar por los aires es un escenario y si no hay esa cantidad de magma y la isla no puede saltar por los aires es otro escenario y dice es que hay una grieta bueno es que estos sistemas detectan las grietas pues señores del gobierno de España contraten ustedes a Hallibarton contraten ustedes a Lumberger y que hagan un estudio geofísico de toda la zona para ver que es lo que hay debajo que se puede ver porque señoras y señores es que estas empresas están viendo lo que ocurre a 10.000 metros de profundidad en el océano Atlántico en el Golfo de México o en el talud norte de Alaska entonces es un estudio geofísico que cuesta mucho dinero pero vamos tampoco tanto lo primero señoras y señores antes de hablar si puede pasar si no puede pasar estar contando estar contando estar contando el número de seísmos que me parece muy bien y habrá que hacerlo la intensidad de los seísmos que también habrá que hacerlo pero coño lo primero es ver lo que hay dentro y se puede saber hay tecnología para ello no hay que tirar bombas ni hay que hacer nada hay que emplear la tecnología que se emplea para descubrir petróleo en aguas profundas punto pelota y eso hay les he dicho dos grandes empresas hay otras más no muchas más hay otras dos o tres empresas que lo pueden hacer perfectamente pues hagan de una santa vez esto y este tonto de lava que dice que tiren bombas para que la lava vaya no sé qué pero vamos a ver imbécil tú sabes cuánta lava hay dentro lo primero que tienes que saber es cuánto hay dentro y por lo tanto cuánto puede salir es que las bombas lo que pueden hacer es producir una catástrofe porque pueden destruir ese volcán y entonces sí que tendríamos un lío pero usted sabe señor Vera cómo podríamos combatir pues todas esas micropartículas que desprenden el volcán y que afectan directamente la respiración cómo podríamos con el bio ya es que me recomendó usted el bio y yo ya lo estoy probando es magnífico funciona fenomenal y amigos si ustedes quieren tener pues dos horas de sueño más al día si quieren respirar aire verdaderamente puro al 100% evitar que los virus y las bacterias pues vayan por su casa de un lado para otro y les pueda crear enfermedades escuchen el siguiente mensaje porque una empresa de biogeniería española llamada bio tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando atención unos resultados asombrosos ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de las proteínas aumenta la energía de las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos esto cambiará la vida a millones de personas pero en especial aquellas con problemas derronquidos problemas respiratorios o preocupados por retrasar el envejecimiento y lo más importante sin efectos secundarios ya que es física y no química si usted padece alguna de estas afecciones podrá disfrutar de forma gratuita de 20 sesiones con bio valoradas en 200 euros gracias a Distrito TV llámenos al teléfono 900 730 122 y cuéntenos su caso le aseguramos que nos lo va a agradecer llámenos ahora mismo y se sorprenderá además amigos tienen de regalo pueden probarlo gratuitamente un bono valorado en 200 euros de sesiones aparte tiene un 15% de descuento por llamando de parte del mundo rojo y lo mejor de todo que lo pueden probar 15 días sin coste alguno pruébenlo y seguramente que se convencerán ustedes solos nos vamos a publicidad pero no se bañan porque ya está Amiibo Petit atención ya tenemos Amiibo Petit conectada que nos va a hablar de las últimas noticias del pollo cabajar hablaremos también de juegue vara y su conchambeo con el señor Garzón íntimos amigos y porque está acelerando el proceso para que se vaya a los Estados Unidos el tribunal supremo que quiere lanzarlo el señor Sánchez que quiere quitarlo del medio pero ya el pollo ha dado información de a quien le daban el dinero en manita no solo pierda amigos después de publicidad mire usted yo creo que Podemos no ha venido para quedarse a no ser que nosotros les cedamos el asiento la plaza y nuestros votos a Podemos hay que ponernos en su sitio y su sitio es el comunismo radical insolidario asentado en el odio social al partido socialista y hay que decírselo con toda claridad Pedro Sánchez se ha podemizado da la impresión que quiere que el partido socialista sea como Podemos Pedro Sánchez ha dicho que va a ir codo con codo con ellos pues que yo no quiero ir codo con codo con ellos ni a misa es realmente increíble que se pueda sostener en pie tanta desvergüenza lo que no vamos a hacer es pervertirnos y travestirnos y pactar con los comunistas no lo vamos a hacer nunca pactamos con los comunistas nunca y no lo vamos a hacer ahora ¿verdad? un gobierno no debe en ningún momento depender de los independentistas lo dije en el 2016 con Podemos Esquerra Republicana y los independentistas me iré del PSOE un tal Juan Carlos Rodríguez Ibarra le conocemos ¿no? un poquito un padre espiritual ha dicho que se iría del partido si se pacta con los independentistas ¿qué haría Guillermo Fernández Vara? pues probablemente ir detrás de suya pero ¿no? 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 Gracias por ver el video.